. . . . Fijámonos Oye esta hasta allá abajo? A ver te déjame abajo Todo bajete ahí wey Arrastrando Uy me dieron el trofeo Ah si por estas 3 segundos no? Creo que si wey Se llama The Cliff River Yo me reje las patas ¿A poco no te agarraste wey? No me dio tiempo wey